Mínimo mi guanro la arrastran sus nombres por el lodo. Infamias, secretos, calumnias. Todos nos volvemos locos con los títulos amarillistas en las redes sociales y en otros sitios. Es tan emocionante lanzarse de clavado en la vida secreta de los demás. Además, si alguien delata alguna de las llamadas y celebs, alimenta más la curiosidad de las personas. Se siente de maravilla. Pero esos rumores hacen temblar de miedo a algunos. Como a estas lindas personas de las que te contaré.